Es la mejor casa de alta costura del mundo, y cualquier estudiante de moda sueña con trabajar aquí. Pero que te ofrezcan ser el diseñador jefe es algo que jamás... pensé que me pasaría. Dior forma parte del grupo de artículos de lujo franceses que integran Louis Vuitton, el Champagne Mouet y el Brandy Génesis, y por supuesto Givergy. Pero recientemente el dominio francés en el mercado de artículos de lujo ha sido amenazado por América e Italia, y necesitaba un rejuvenecimiento. En noviembre, Dior dio una fiesta para dar la bienvenida a su nuevo diseñador en su trigésimo sexto cumpleaños. Dior estaba francamente mal. Era una casa de modas que ya no tenía razón de existir. Hay muy poca gente verdaderamente creativa en el mundo de la moda, que con su espíritu, con su vitalidad creativa en todo lo que hacen, y con su personalidad, hagan de la moda o den a la moda lo que necesitan. Es decir, algo de locura creadora. Esas estructuras existen, pero necesitan sangre nueva. Es la persona perfecta para cumplir con ese cometido. Ha aportado un toque fresco e incluso un poco salvaje. Es un gran romántico, salpicado con una fuerte determinación, como la que poseía Cortez. ¿Qué esperan los otros clientes de John? No lo sé. Yo espero calidad, tradición y un poco de fantasía. Para los nuevos patrocinadores de Galeano, la publicidad que un nuevo diseñador podía generar era tan importante como su capacidad creadora. Su primer trabajo para Dior fue diseñar el vestido que la princesa Diana llevó en una gala en Nueva York. Fue un golpe publicitario no muy diferente a los que el mismo Christian Dior organizaba hace 50 años, diseñando los vestidos para la joven princesa Margaret. Eva Perón era otra cliente de Dior y en el estreno de Evita, Madonna causó sensación con una creación de Galeano. No era la primera vez que ella u otras celebridades utilizaban sus diseños para causar sensación. Los últimos cinco años de mi carrera han sido un ensayo para este trabajo, pero yo no era consciente de ello. Nuestras cámaras siguieron a Galeano durante el año que pasó con Givenchy, que en realidad se convirtió en un año de ensayo para uno de los desfiles más importantes que existen en el mundo de la moda. Empezamos a rodar la noche previa al primer desfile de alta costura que realizaba en su vida. Recuerdo que todo estaba organizado. Los embalajes estaban maravillosamente empaquetados porque en Galeano somos nosotros mismos quienes nos ocupamos de eso. Aparecieron un montón de afeminados que se encargaron de todo. Había una sensación increíble de calma, de preocupación y de temor. John era el responsable. Era su primer desfile de alta costura, para morirse de miedo. ¡Gracias! Susana Eisinger se puso este vestido para asistir a la ópera de París y estaba preciosa. Es muy moderno. Va acompañado de unos pantaloncitos y de este fantástico cuerpo, que queda ceñido como un guante. Este era el vestido de Shalom, un vestido de seda maravilloso. Muy bonito. Queda muy Givenchy, resaltado con el lazo. Esto es un chal kimono de mil en ramas con borlas. Recuerda a la moda japonesa de 1910 que tanto influyó en la moda europea. Este es el vestido de Olga. Es muy especial. Para hacerlo me inspiré en la técnica de Bionet. Es una forma estupenda de trabajar. Es muy sensual. Eso solo fue el principio de lo que hicimos con Givenchy. Fue todo un proceso de aprendizaje con el que nos fuimos enriqueciendo. Mi técnica y mi forma de cortar y coser han tenido siempre un ligero toque de alta costura. Yo siempre he querido tener mi propia casa de alta costura. Y me siento muy afortunado por tenerla. La alta costura solo se hace en París. Su ropa se hace a mano, en contraste con el pret-aporteo listo para llevar, donde la ropa es manufacturada. Viste aproximadamente a no más de mil mujeres en el mundo entero, que pueden gastarse 20.000 libras, unos 3 millones de pesetas en un solo vestido. Y aún así no da dinero. La alta costura solo da dinero aprovechando su prestigio, que utiliza para apoyar a las grandes marcas, lo que repercute en la venta de bufandas, perfumes, pinturas de labios. El diseñador tiene la oportunidad de ser muy extravagante, de usar las telas más hermosas, y de presentar sus fantasías más locas. Las mujeres que se visten con la alta costura quieren ser especiales. No desean parecerse a nadie. No creo que a Saul le gustara una fiesta y ver a tres mujeres con su mismo vestido. No, supongo que no. ¿Lo supones? Hubert de Givenchy tenía una casa de alta costura que contaba con Audrey Hepburn y Jackie Kennedy como clientes. Pero su casa nunca tuvo la fuerza que tenía la firma de Valenciaga, el diseñador más riguroso y arquitectónico del siglo XX. O de Vionnet, una mujer que utilizó el corte al bies para adaptarse a las formas femeninas ensalzándolas. En 1990, Givenchy había perdido su chispa, y John Galeano era, sin ninguna duda, la persona que debía sustituir a Hubert cuando se retiró. Porque John tiene un toque histórico y romántico que le permitió volver a examinar los archivos y rejuvenecer la casa, pero manteniendo la personalidad de Givenchy. Esta es una chaqueta original que Jackie se puso en 1961. El bordado es fantástico. Aljófares, satén duquesa. Es muy equilibrado. La manga está perfectamente montada. Es evidente la influencia del gran maestro Valenciaga. Empezamos a examinar los primeros trabajos de Messier Givenchy. Este es el vestido de Audrey, el auténtico. Fue muy emocionante para mí poder examinar los archivos. La pieza más significativa con la que me encontré fue el bolsillo lazo, que era verdaderamente fabuloso, y me di cuenta de que necesitábamos tener una marca o sello de identificación. De modo que utilicé el bolsillo lazo, porque así es como funciona la alta costura. Esta era la chaqueta de Sushi Beak. Más sensual, más ajustada. En realidad es toda una pieza. El lazo no está pegado. Yo nunca he pretendido hacer una copia exacta, sino inspirarme, utilizarlo como punto de partida. Mi intención es conservar el toque elegante parisino, que es lo que Messier Givenchy pretendía. Es muy clásico. Puede utilizarse de día y de noche. La tela es preciosa. Es un vestido muy femenino. Yo llevé este vestido en salvo en primavera. Givenchy dependió mucho de Audrey Hepburn para crear un estilo personal. El estilo de John Galliano se inspira en fuentes muy diversas. Puede inspirarse en una pista de baile y en el Victoria and Albert Museum. O puede también inspirarse en el traje de baile de Charles James o en una chaqueta de cualquier rastrillo. Esta chaqueta me vuelve loco. Es una vieja chaqueta que encontré en un rastrillo, pero me enamoré de ella. Veo en ella la pasión, el fuego, la dignidad en su forma. También puedes ver el toque griego en el bordado, que recuerda tanto a Givenchy. Simplemente jugar con todo eso me inspiró muchísimo. Mi madre es española. Me enseñó a bailar flamenco en la mesa de la cocina. Es fabulosa. Mi madre me hizo aficionarme a cosas como las corridas de toros, a ver bailar flamenco a Lola Flores. A disfrutar vistiéndome para una ocasión especial, algo que la gente ya no hace, lo que me parece muy triste. Nací en Gibraltar. El cielo azul, ir en barco al colegio todos los días, son las cosas que recuerdo. El color, la pobreza, todo a gran escala. Estoy seguro de que abandonar Gibraltar para irme a vivir con mi madre a Londres me afectó. Mi padre, que es fontanero, me enseñó cómo funcionan las cosas por dentro, debajo del fregadero de la cocina, por decirlo así. El diseño de las cosas. Y aunque no de una forma consciente, creo que todo eso ha influido en mí. Un buen diseñador, especialmente en la alta costura, no puede realizar su creación sin la ayuda de las costureras. Mi mayor preocupación era que no fuese capaz de comunicarse y de crear cosas con los trabajadores. Este es uno de los talleres. Se llama Taller Caterine. Hay 60 personas trabajando aquí y me encantaría que las conocieseis. En el taller Caterine se hace un poco de flu y un poco de corte clásico, pero sobre todo flu. El flu es una especie de corte y confección suave, pero más elegante, no tan rígido como el corte clásico. En definitiva, tiene un aire más suave y más ligero. Hoy en día, las mujeres no tienen tiempo para venir a probarse tres o cuatro veces, como hacían antes, de modo que nos ajustamos a la forma de su cuerpo y cuando vienen, solo hace falta que se lo prueben una o dos veces para que quede perfecto. Este es un taller maravilloso. Es el taller de corte y confección que dirige Messier Kamal, que trabajó como sastre para el Gran Valenciaga. Podemos pasar a conocerle. Este es Messier Kamal, uno de los sastres más perversos del mundo, en mi opinión. Está trabajando en la toal, que es la tela antes de ser cortada para enviarse a fábrica. Esto es parte de la chaqueta de bolsillos que habéis visto abajo. Están trabajándola. Este es un taller maravilloso que se llama Sala de Mantenimiento. Y aquí uno puede encontrar todo lo que quiere. Es como la cueva de Aladino. Aquí uno se siente como un cocinero dentro de una tienda de especias. Si te viene la inspiración a las 10 de la noche, puedes venir aquí a escoger la tela con la que quieres crear. Una casa de alta costura es como una gran máquina. No es como un negocio de pretaporte donde uno tiene que improvisar. Tiene gente maravillosa trabajando a su lado, como Amanda. Y eso es muy importante. Porque si uno se hace cargo de una casa de alta costura y no está rodeado de amigos, puede tener la sensación de que se encuentra en un campo de batalla. La forma de trabajar de John, que tiene su propia idiosincrasia y su propio ritmo interno, es articular en una palabra cualquier idea que se le ocurre. Puede ser una diva, un kimono, o una coqueta princesa oriental. Cuando él ha dado ese paso, yo le sigo, nosotros le seguimos, el equipo le sigue. Amanda es mi principal colaboradora. No sé, es más que una musa. Empezó a trabajar conmigo desde el principio con la investigación, con los colores. La conocí en 1984. Me pidió que colaborase con ella en un proyecto que estaba realizando, en el álbum de fans. Le invité a tomar el té y apareció con su caja de sorpresas llena de cuentos, de historias, de telas, de monedas, de corbatas, de preciosos e increíbles dibujos y apuntes, tenues y precisos, acompañados por breves escritos y descripciones que recrearon todo un mundo ante mí. Enseguida me di cuenta de que no podía hacer ese trabajo sin John. Hizo un abanico para Madame Butterfly cubierto con pequeñas tiras de periódicos chinos. Simplemente creaba magia.